Anocumiva Ahenai Junto Corre cara wa Oh, 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 yeah Wow, 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 wow Desde la última vez que nos vimos que no he podido olvidarte Cuando te despediste y me besaste, tu dulce veneno me obligó a recordarte Desde la última vez que nos vimos que no he podido olvidarte Cuando te despediste y me besaste, tu dulce veneno me obligó a recordarte Pequeña, delicada flor, no me mires a los ojos, por favor, que me provocas temblor Compañera de la noche, el humo y del alcohol, trato comportarme pero siempre pierdo el control Lo único testigo, la luna llena y el canto lo grigo, escuchan el latido de nuestros labios unidos No sé por qué me comportas así cuando estoy contigo, creo que me estoy volviéndome adicto a tu respiro Estoy jugando con fuego y no quiero quemarme, son cuatro AM y se atreve a llamarme Maldita desgraciada que me quiera ahogarme, ella quiere, yo quiero y no hay ningún culpable Quiero masticarte tu labio rojo, como el color de tu ropa interior y de tus ojos No voy a negar que día siento antojo, tú misma soy de cerca de que descubieras nuestros juegos jugosos Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Desde la última vez que nos vimos que no he podido olvidarte Cuando te despediste y me besaste, tu dulce veneno me obligó a recordarte Desde la última vez que nos vimos que no he podido olvidarte Cuando te despediste y me besaste, tu dulce veneno me obligó a recordarte Cuando te despediste y me besaste, tu dulce veneno me obligó a recordarte